Ya llegados son los poicos, vengan a cantar, ya llegados son los poicos, vengan a gozar. Y que venga, y que venga la alegría que dure esta noche y mañana todo el día. Ya llegamos son los poicos, vengan a cantar, ya llegados son los poicos, vengan a gozar. Ya llegados son los poicos, vengan a cantar, ya llegados son los poicos, vengan a gozar. ¡Bailonitos! Gracias.